O sea, para empezar, te digo, o sea, todo esto va a ser, tienes que hablar a un idiota. Básicamente es hablar con un, o sea, un güey que no acabó la primaria, un fan de la América, en el sentido de un tipo que no juega FIFA recurrentemente desde el FIFA 18. Entonces, sí, te voy a hacer las preguntas más pendejas del universo. Sí, sí, sí. O sea, va a ser las cosas más estúpidas. Para empezar, no te aburres. ¿No me aburro? ¿Me preguntas? Sí, 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 sí. Eh, fíjate que no, güey. O sea, lo que se hace, como crear de contenido de FIFA es una putiza porque tienes que estar todos los días. Sí. Todos los días por el contenido que es diario. Y ahí no hay descanso. Diariamente te están sacando contenido, cada semana hay promoción nueva y tienes que estar así full. Pero fíjate que casi no me aburre porque soy más un más turbín que juega FIFA. Sí. Que un creador de contenido de FIFA. Ahorita sí estoy en esa etapa de ya, güey, voy a aprender por hacer contenido ya. Pero el 90% de la temporada, cuando aprendo, soy un güey que está emocionado más y de, ay, no vamos a ver qué sacan hoy. O sea, sí me gusta todavía mucho FIFA. O sea, los FIFA siempre salen en el mismo mes, en septiembre. Siempre. O sea, imagino que lo más activo es de septiembre a qué mes. Fíjate que no, eh. Curiosamente no. De hecho, no, no, no. Es un error que cometemos todos cuando empezamos a crear contenido. Porque lo lógico es que haya más gente cuando recién sale el juego. Sí. Es como lo más lógico. A lo mejor hay un spike al inicio del morbo de la gente de, a ver, qué tan cambiado está el juego, las cartas, los sobres. Pero fíjate que después de ese spike inicial, baja bien cañón. Porque no toda la gente, aunque parezca, no toda la gente compra el juego el día uno. También te digo que, o sea, a lo mejor cuando nosotros estábamos mucho más morros, ok. Pero ahorita, güey, un juego caro, o sea, un juego nuevo, o sea, es una mentada de madre. De mil para arriba. Sí, mil quinientos, mil seiscientos. Es que es eso, güey. Es mucho. Y la gente que compra la versión Ultimate son casi dos mil. O sea, sí es un buen trancaso. Y la gente lo compra por ahí de diciembre. Black Friday, que empieza a estar en descuento, noviembre, diciembre. Ahí es el verdadero, bueno, es el primer gran pico. Y el pico, pico, pico es durante Team of the Season, que es, creo, mayo-junio. Ahí es donde está el prime. Son los toti, ¿verdad? Los toti son en enero, los Team of the Season son en mayo. Ok, 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 ya cuando acaba la temporada. Ok, ok, ok. Y esas madres, ¿aunas son por votaciones? No todos. Es medio raro. Por ejemplo, Bundesliga. ¿Cómo? Es una de las ligas. Bundesliga es votación. O sea, te ponen un pool de jugadores. Y es como de arma tu once. Y los que tienen más votaciones entran. Y no es 100% votación, creo que lo ponderan. Es cierto porcentaje votación. Cierto porcentaje EA. Pero según yo, hay otras ligas que EA las decide por sus huevotes. Ya, ya, ya. También no es la cosa de marketing. O sea, también EA en eso se mueve un chingo. Porque yo me acuerdo que, te digo en el 18, en el 20 hubo unos meses en que también agarré como dos meses seguidos de Ultimate Team. Eh, de jugar todos los días y así. Esa fue la última vez que me divisé con FIFA. Y yo me acuerdo que todos los días salían cartas nuevas. ¿El Ultimate Team en qué FIFA salió, güey? O sea, ¿de cuándo está esa madre? Desde FIFA 11. Que es como lo más popular, ¿no? Del juego. Es lo que vende. En FIFA 11 no era lo que vendía. Digamos que apenas estaba el concepto. FIFA 10, creo. FIFA 10, me dicen aquí. Ajá. A partir de FIFA 13, FIFA 14, fue cuando ya empezó a ganar mucha potencia, mucha fuerza Ultimate Team, según yo. Sí, y ya después se puso mucha cabrón. Desde FUT Champions ya es cuando se fue a otro nivel de la madre, ¿no? FIFA 17 fue cuando despegó. Bien, bien cañón. ¿El mejor FIFA para ti cuál es? Esto me interesa mucho. Nivel nostalgia FIFA 17, porque pues estás como niño con juguete nuevo. Los primeros tres dijeron aquí FIFA 17. Sí, es lo que te van a decir todos, porque era un concepto nuevo. Era como de, güey, ¿cómo que te van a dar? Y las cartas IF, los Team of the Week, ¿cómo que te van a dar IF por jugar? ¿Cómo que 40 partidos? Antes eran 40 partidos en dos días. Era una puta obscenidad. ¡Hala, madre! Sí. Y ahí te viciabas como enfermo mental. Entonces, como era la primera vez, yo creo que FIFA 17. Pero para mí el FIFA como más equilibrado, a mí el FIFA 21 me gustó mucho. Mecánicamente se me hizo muy bueno el gameplay. Ya. Y FIFA 23 también se me hizo bueno, la verdad. Sí. Sí, porque esto es algo que, obviamente los que no jugamos casualmente y la mayoría, o sea, el 90% de los que no está tan metido salen con el mismo D, es el mismo juego, se los venden cada año. Y realmente es así, ¿qué te gusta? 80%, me dirás más o menos. Porque también te digo, y esto, o sea, siempre me burro de esto, pero también es imposible decir otra cosa. Es un juego de fútbol, ¿qué quieres que hagan? Sí, 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 sí. O sea, metieron estos modos que a mí me gustaban de goles dobles, una cosa de este estilo, que dices, oye, ¿pero qué le puedes agregar a un juego que es de fútbol? Sí, no, mucho. O sea, realmente lo que hace EA para innovar es el tema contenido, modos de juego, y alguna que otra cosa de gameplay. Alguien muy más turbina en FIFA sí se da cuenta luego, luego de los cambios en un gameplay. O sea, yo te puedo decir que FIFA 23 es muy diferente al 22, pero alguien que no juega mucho FIFA, pues sigue siendo lo mismo, como tú dices, es fútbol, güey. Sí, sí, sí. O sea, yo en PC tengo el 23, no descargado, pero comprado. En Xbox que tengo acá abajo tengo el 18, y de vez en cuando, cuando tengo 20 minutos libres, echo algún partido, y te digo, o sea, no, no estoy igual, pero es por eso, porque lo juego cada mes, cada dos meses. Y pues ahí no empieza mucho. Aquí están diciendo también lo del modo historia. Ese... A ver... ¿Camino se llama? Sí, es el Camino. A ver, yo me acuerdo que lo conocí por DJ Mario, o sea, lo empecé a jugar yo, pero lo dejé a la mitad porque tampoco se me hizo la gran cosa. Yo, por ejemplo, no consumo nada de modo carrera y el camino, pero te sorprende... No, nada, nada, nada. Pero te sorprendería ver la gente que consume eso. Con DJ Mario, o sea, sus videos del camino... Sí. un putero madral de visitas. O sea, es algo que sí gusta. Es que siento que por contenido da más modo carrera y por jugabilidad de, o sea, tú mismo jugar Ultimate Team. O sea, esa sensación desde fuera. Sí, yo, por ejemplo, yo no lo veo mucho, pero Colde últimamente juega puro modo carrera y también Papi Gaby juega mucho esos modos de juego y son muy entretenidos. Son súper diferentes a Ultimate Team porque en Ultimate Team es, ah, sobres, abres, gritas, te pones como imbécil y en modo carrera es más como tranquilón, güey, así de, oye, ¿quién ficho? ¿Qué fichajes pueden servir para el equipo? El próximo fin de semana tenemos el partido de Champions, a ver cómo nos va. Es como muy diferente, güey. O sea, que también en Ultimate Team en dos semanas si te lo propones puedes tener el mejor equipo. O sea, en equipazo a lo mejor y en modo carrera te tardas un poco más. Fíjate que ahí sí discrepo. Depende, depende de la época del juego, güey. Es que, güey, yo me acuerdo que me metí al 20 por ahí de marzo. Tenía Ultimate Team humilde en dos semanas jugando. Tenía una cosa que a mí me parecía decente y me tocó con un cabrón. O sea, que tenía a Zidane, o sea, tenía unos madres que dices, güey, me voy a partir la cola. Ahorita, por ejemplo, güey, si juegas, no es mame, en un día te armas un equipo así marranísimo. Ahí en Team of the Season, como están los Tots en recompensas también, te puedes armar un buen equipo en semanas, pero al inicio del juego, güey, si quieres tener un equipo verdaderamente bueno, sí es una putiza, güey. Sí. Que es algo bueno, muy bueno y muy malo al mismo tiempo de FIFA, que te consume... O sea, tú le inviertes lo que quieras obtener, cabrón. Si quieres un buen equipo, tienes que estar ahí pico y pala todo el rato. ¿Invertir tiempo o dinero? Porque aquí alguien dijo pay to win. ¿El FIFA es pay to win? A ver, los que me conozcan de tiempo sabrán que lo que voy a decir sí es cierto, porque los que recién me conozcan van a decir este cabrón, por ejemplo, yo en Team of the Season le metía dinero cada semana al juego, pero no es necesario. Sí, sí, sí. No, y es mucho dinero. Como creador lo entiendo, porque al final es una inversión. Es contenido. Sí, sí, sí. Exacto, es una inversión, güey, muy buena, por cierto. Sí. Pero apenas esta temporada empecé a meter dinero. En toda mi carrera de Ultimate Team que tengo desde FIFA 14, nunca había invertido un solo peso y puedes tener equipos bastante asquerosos, güey, sin invertir dinero. Pero invertir dinero te lleva al siguiente nivel o sí te pone a competir al tú por tú a tú por tú sin contar habilidad del jugador, obviamente. Al inicio del juego sí te puede llevar al siguiente nivel y te da una muy buena ventaja al inicio del juego. O sea, por ejemplo, si inviertes X cantidad de dinero, una cantidad importante, 100.000 FIFA Points, 50.000, 60.000, sí traes una ventaja muy grande de monedas para hacer tu equipo, para competir o para chambear, en mi caso. Pero conforme pasa el tiempo va siendo menos necesario. Se va nivelando un poquito. Pónmelo en pesos mexicanos, güey. ¿Cuánto necesito si mañana abro el Ultimate Team de FIFA 23 para un equipo cerdo? ¿Un equipo cerdo? Sí, 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 sí. Ok. Ocupas como unos... Un segundo, déjame ver la... Está chambeando en la cabeza. Sí, 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 está chambeando en mi cabeza, güey. Ocuparás unos... 12.000 pesos, 10.000 varos, tal vez. A ver, güey, es que con 12.000 varos... Dos cariñosas, güey, no mames. Güey. Así es, así es. Según yo, güey, a lo mejor me estoy equivocando. Pero, por ejemplo, un muy buen equipo competitivo que te dé una ventaja como de un mes, tal vez menos, unos 6.000 pesos, tal vez 5.000, pesitos. ¿Qué te digo? O sea, como creador, si tú invertes 12.000 en un mes y en dos meses generas 20, dices, oye, perfecto, se encuentra el contenido. Ahora, si es un vato de 15 años que le pide la tarjeta a su mamá y en lugar de comprar la despensa se compra FIFA Points, dices, oye... No. Se lo ha recomendado, güey. Sí, se lo ha recomendado, pero sabes qué pasa. Sabes qué pasa. Lo hacen. Lo hacen, sí, sí, sí. Son orejones, cabrón. Sí, güey. Pendejos, le dicen mi polo. Cuando uno les dice... También, güey. Cuando uno les dice no inviertan, no es como cuando el típico fumador les dice no fumes. Sí, no fumes. Esto es para el experimento sano. Ajá. No, literal, no lo hagan. No vale la pena. O sea, es una puta estafa. Sí. Yo lo hago porque al final del día pues me regresa dinero. Sí. Te regresa más de lo que metes y no lo meterías. Sí. Fíjate que es difícil cuantificar exactamente cuánto me regresa lo de los FIFA Points. Pero al final del día de que me regresa, me regresa la lana. Pero neta, no lo hagan. Es una puta estafa. O sea, tú abres sobres y abres un sobre que en valor... Por ejemplo, ahorita los sobres potentes cuestan 2000 FIFA Points. Son una sexta parte, una sexta parte de 2000 barros. Es un sobre como de 400 bolas, güey. Tú lo abres y no te sale una mierda, güey. Dices, no mames, me acabo de gastar lo de un muy buen juego en descuento o lo de una comida mamalona. Sí, sí, sí. Una ida al cine. O sea, una ida al cine humildona en lugar de un sobre pitero, güey. Y lo peor es que no renta al puto... Si rentara mínimo, dices, bueno, sacrifico la ida al cine. Pero no, o sea, no renta, cabrón. Te sientes pendejo cuando lo abres. Madre santa. O sea, y esos sobres obviamente están programados como lo computó el juego y están hechos para que de 100 te salgan dos cosas muy buenas. Desafortunadamente, cabrón, no hay manera de demostrar. Pero en la comunidad de teorías reptilianas y yo soy reptiliano también. Sí, sí, sí. Así, le picas RT primero, X cuadrado, te echas tres rosarios, dos maromas para atrás, lo abres con el codo y te sale Ronaldo, ¿no? De hecho, en F7 había una, los que tenían ahí en el chat que jugaron en F7 que era como una barrita, güey, que estaba como con colorcitos. Ah, mami. Y se especulaba, como una barra bujas de cuentas. Ajá. Y se especulaba que de acuerdo a los colorcitos que estaban en la barrita que te aparecían abajo del sobre, la media que te iba a salir, cabrón. Neta era, o sea, no te estoy diciendo una teoría así underground, era una teoría bastante, bastante potente, güey, en FIFA 17. Madre santa. Y eso se va a quitar, así que también, o sea, ¿sabes qué siento? Que el FIFA es, en ese sentido, como muchos productos, no sé, iPhone, que por ejemplo, anunciaron el 15, que es la misma mamada de todos los anteriores, solo que más caro. Pero, o sea, la teoría es, Apple tiene tres novedades y dice, ¿metemos las tres en el nuevo? No, 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 no. Mete dos y una que ya podemos meter ahora, guárdatela para el siguiente, porque va a haber pendejos que nada más por eso lo van a comprar, pero está el siguiente. Lo mismo de FIFA. Tenemos esto para el FIFA, o bueno, como se vaya a llamar ahora, 24, guárdatelo, para el 25, para tener algo nuevo que presentar. De hecho, se especulaba, güey, que EA desde el inicio de FIFA 23 ya estaba trabajando en el EAFC, porque se venía un cambio de marca, que es algo que representa, o sea, es un impacto duro. Entonces, como que querían sacar el mejor producto posible y desde el inicio de FIFA 23, como que ya, por eso casi nos sacaron actualizaciones y todo eso. A ver, ahora, o sea, tu tema de narradores le toma mucha importancia porque veo que luego mucha gente, no se queja, pero o sea, se le hacen ya míticos, por ejemplo, los de Fernando Palomo. Ok. La verdad es que no sé si Fernando Palomo y Kempe se vayan a ir a este nuevo FIFA. No me digas eso. Me imagino que preguntas por lo de DJ Mario. Sí. Que a nosotros nos toca de lejos. Sí, pero güey, sí lo podemos poner en Latinoamérica, tengo entendido. Ah, sí. Es DJ Mario y siempre, es Miguel Ángel, Miguel Ángel Román. Miguel, ajá. Güey, ese cabrón, yo cuando veo la liga, ese tipo es una verga. Es una verga. para mí de los mejores, o sea, top 3 narradores. Sí, sí, sí. Entonces, yo día 1, no porque DJ Mario sea mi patrón, pero día 1, voy a poner a DJ Mario a Miguel un ratito. ¿D DJ Mario es tu patrón? Porque cuando creas contenido te hartas. ¿Chin? O sea, bueno, es dueño de Dux, yo estoy en Dux, es mi patrón, por así decirlo. ¿Qué es Dux? Sí. ¿Qué es Dux? Su equipo de eSports. Tiene un equipo de... No, no mames, Charlie, hay que estudiar, cabrón, un poco. A ver, a ver, DJ Mario, español, youtuber, ok, yo me quedé... ¿Móstoles? Donde vas de bella a DJ Mario era cuando subía el camino y cuando por alguna razón cada gol que metía, una tipa que estaba con él en Quarao, güey, eran videos que no entendía pero existían. Sí, sí, sí. Se crea un equipo de eSports. Correcto. Que, desde fuera, equipo de eSports es jugadores profesionales, ¿no? Correcto. Tú eres uno de esos. De hecho, tienen también un equipo de NBA, de 2K, creo que es, y tienen también de fútbol real. Ok. Yes, sir. ¿Y tú perteneces a esa empresa? Sí. Ah, mira, no sabía. Llevo meses, no llevo tanto. Ah, ok. Llevo media temporada. Ok, DJ Mario es tu patrón, ¿no? Entonces, por así decirlo. Entonces, qué buen narrador va a ser DJ, qué buen... Hablar mal ni de Courtois ni de nadie, güey. Ah, Courtois también está ahí. Es, creo que socio, güey. Courtois el mejor por todo el mundo y DJ Mario el mejor creador de contenido que la historia ha visto. Empatado con Ter Stegen, correcto. ¿O no? Porque es tu patrón. Ah, empatado, empatado. Al patrón no le va a gustar. No sabía, mira, mira, no sabía. Cada día se prende el uno. Bueno, entonces, te salta su opinión de DJ Mario comentando, Fibano. No, 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 no hay, y a ver, no es por que da bien. Fuera de pedo, no hay ninguna opinión negativa. Ese güey es el papá de cualquier creador de contenido de FIFA, incluso habla inglesa. DJ Mario es el más importante que hay. Sí, el que más impacto ha tenido junto, yo diría, Castro KSI, DJ Mario, más impacto todavía. Y güey, es algo surrealista, o sea, que un creador de contenido esté narrando en el FIFA, bueno, en el EAFC, es una locura. O sea, para el juego es el pick, o sea. Sí, 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 ya se pasó la vida de EA Mario, por así decirlo, como creador de contenido de FIFA, y Miguel, como sea Peide, también la puta cabra. Yo espero que sí estén chidas las narraciones, porque por ahí vi un video que aparentemente es fake, donde está un poco pausado y parece como e-football, parece pez. ¿Sabes qué me pareció? Yo me acuerdo que jugaba al FIFA 14 en el teléfono, en ese momento, en un iPod 14, entonces imagínate. Claro. Y me recordó mucho esas narraciones, o sea, que eran como, o sea, obviamente, que esto lo sabe hasta alguien que no juega a FIFA y es muy fácil de entender, o sea, están programadas de tal manera de el código del balón llega al código del jugador, se activa un audio, el código sale de ese jugador, se activa otro audio, y son los que, lo que narra Miguel Ángel y DJ Mario, pero es que aparecieron muy pausados, como tú dices, y muy, muy lento, entonces parecía juego de teléfono. Yo tengo fe que no va a ser así porque FIFA tiene ya mucho tiempo donde la narración en consola no es pausada, entonces no creo que lo hagan de esa manera. Opinión de los juegos móviles de FIFA, que es otro mundo. Es otro mundo, güey, yo de repente veo, o sea, la mayor conexión que tengo a FIFA Mobile son los videos de Speed, donde sale, no sé, sale Verón y dice Messi's uncle, y le ponen así el audio y ponen Messi uncle. Pues eso es la mayor conexión que tengo con FIFA Mobile, pero aunque no lo creas, tiene un mercado bien cabrón también, güey. Sobre todo en Latam por una cosa de presupuesto. Sí, económica, me quiero imaginar, la verdad, accesibilidad, es mucho más accesible evidentemente, güey, pero no me he metido, no es un juego que yo jugaría por lo general no soy de jugar juegos de celular, FIFA no lo jugaría en celular, la verdad, de alguna manera. Sí, te digo de tiempos muertos donde tengas que esperar algo así, tengas el teléfono a un lado, pero... Sociales. Sí. Yo prefiero ver Twitter, güey. Uf, no sé, bueno, depende del momento del día, pero sí hay gente para todo. Pero entonces, o sea, este juego sale en unas semanas, ¿tú tienes acceso anticipado o algo? No. Los Game Changers, los que trabajan, porque a mí todo el tiempo me dicen, ah, cuando me salen jugadores, es que trabajas con EA Game Changer. Yo no soy Game Changer actualmente, sí he llegado a colaborar con EA en alguna ocasión, en esta temporada, yo no soy, nunca he sido Game Changer, no soy esta temporada. Los Game Changers tienen acceso al FIFA el 19 de septiembre, creo. El resto de los mortales que compremos la versión Ultimate el día 22 de septiembre, es un acceso anticipado de siete días, que es bastante bueno para los esquizofrénicos. Y los que no compren la Ultimate el día 29 de septiembre, si no me equivoco. Pequeña duda. Bueno, primero del Game Changer, yo sí quiero entrar a esa madre, porque conozco un creador de Star Wars que es de esos, y el Survivor se lo dieron dos meses antes. Sí, está en el creador. Sí, entonces, o sea, quiero entrar a esa madre nada más por lo de Star Wars, pero, quitando eso, yo tengo el EA Play Access Pro, una madre que se llama así. Una locura, güey. Es una suscripción súper chida, súper recomendada, fuera de pedo. Cara, pero es comprarte dos juegos y tener acceso a todo lo que salió. Si te gusta FIFA, ya vale la pena, se paga solo. Sí, se paga solo, literalmente. Entonces, güey, duda. Si ese día transmito ¿hay pedo? Porque técnicamente no ha salido o puedo mostrar el juego. Si eres, o sea, se me dice si tienes acceso anticipado ¿por qué? El EA Access Pro. No, no mames, ya, full access, güey. El día 22, los que tengan acceso anticipado. Sí, tú el día 22 puedes estar en stream, güey. Perfecto, perfecto. De hecho, creo que el día 21 en la nochecita ya lo puedes bajar y jugar. Ah, mira, pues mira, el día 22 que no sé qué día cae, pues ahí estaré. El viernes. Madre, güey. Y va a ser... Vamos a estar todos. Bueno, sí, es Navidad para ti. Es Navidad. Esta temporada me da curiosidad porque te digo, uno cuando empieza a crear contenidos como de, no mames, ya salió FIFA, voy a tener, vamos a suponer que tengo 500 viewers, voy a tener 1500 y pasa lo contrario porque todo mundo está jugando FIFA y digamos que el pastel se reparte entre un putero de gente, güey. Y honestamente, si esa es la misma hora que DJ Mario me inventó, como estábamos hablando antes, pues te jode. se reparte mucho más. Ahorita tengo como la ilusión de que como la comunidad está más establecida va a ser una pinche locura transmitirlo en mi canal o... Entonces, yo sí estoy bien excitadísimo, cabrón. Sí, de por sí. Chido mames, me traigo bien tiesa, bro. Troque de boca. Güey, pero ahorita, o sea, el FIFA actual, ¿qué sacan? O sea, porque yo tengo muchos amigos que hablan de Futis, ¿qué es esa madre? Sí. Futis es la última promoción buena de FIFA. Para muchos es la mejor promo, para mí no lo es, pero... Todos los FIFA hacen eso. Te sacan... Sí, te sacan las cartas perfectas. Te das cuenta, todas las cartas que sacan tienen doble 5 estrellas en Skill Moves, Pierna Débil, traen 97, 98 de media, están bien baratas, se pueden hacer en SBCs, donde la gente pierde la pinche cabeza y puedes dar el salto a una plantilla perfecta. De hecho, esta temporada, la primera temporada, según yo, que se puede hacer una plantilla media 99 en la historia de Ultimate Team. A la verdad. Sí, y a la gente le gusta mucho eso porque puedes abrir sobres infinitos donde cada vez te salen 6, 5, 6 cartas de promoción así potentonas, pero también es la etapa final, güey, o sea, en cuanto termina Futis se muere. Cuando se está muriendo. Ahorita yo prendo y neta, o sea, si de por sí ya está muriendo y luego no sacan nada y literalmente es un puto panteón, güey. Literalmente es estoy cansado, jefe, cuando ya sacan los Futis. Soy yo, cabrón. Hoy en la tarde cuando tuve que prender fue estoy cansado, ya no, ya no, ya no quería, güey. A mí me urge descansar, cabrón. Vale, entonces vas a exprimir el 23 hasta el 21. Hasta el 21 de... No, no, quiero descansar mínimo unos, una semanita, güey. Ah, pero... Aunque salga contenido, sí, pero descansar me lo merezco, cabrón. ¿Qué? Me lo merezco, güey. Descansar y después que 20 horas seguiras ahí, ¿no? Pues sí, es que por eso descansar, porque luego se viene el pinche de genere, güey. Sí. En Toti, Toti es mi promoción favorita de todas, porque no es mame, en Toti te avientas stream de 14, 15 horas durante una semana, diarios, sí, abriendo sobres y mejoras que son como reciclables todo el día y toda la comunidad está haciendo lo mismo, güey, esperando sacar un puto Toti, güey. Entonces tú estás como pinche imbécil degenerado abriendo sobres así de que llevas pinches 500 si no has sacado un puto Toti y de repente llega alguien en el chat y dice, güey, Charlie Carrillo sacó a Mbappé y todos en chinga se van a tu canal a echar chisme, a denunciarme. Y así se arma. Sí, y entre todos como que nos apoyamos, de hecho está el meme, ya ves el meme del güey que está como excavando que hay uno arriba bien hambriento. Ah, sí, que se va y hay unos diamantes, ¿no? Ajá, en FIFA hasta es muy popular eso, somos el de arriba, cabrón, entre toda la comunidad somos el de arriba, vamos, si se puede, güey, y está bien chido, a mí me encanta eso. Esa es la mejor para ti, la mejor parte. Para mí es la mejor época de FIFA, siempre. Y eso es por ahí, o sea, final de año. Es en enero. Ya. Güey, termina si te da una cruda de FIFA que neta no lo quieres ni ver, ni escuchar el nombre durante una semana, pero el proceso es hermoso, güey. Sí, güey, es que es lo que te decía, o sea, porque yo creo que FIFA, sí creo que hay fans casuales, pero casuales que de repente se pegan sus vicisados, o sea, no creo que haya nadie que diga, no, si lo juego una vez a la semana, dos horas, y ya con eso, o sea, o eres de los que no lo tocas en seis meses, o de los que en seis meses no sales de ahí. Eres un puto más turbina. Sí. Y es muy adictivo. Muy, muy adictivo. Sí, sí, sí. Y eso al final. Aparte de lo chido y lo malo. Sí, o sea, como cualquier cosa, la comida, series, películas, cualquier cosa, pues también es eso. ¿Cuánto es lo que más has jugado? Seguido. No, ¿Has seguido? Sí. Me ha aventado streams de 24 horas, pero no ha sido jugando FIFA. Te puedo decir, el playtime de este FIFA, creo que eran 1500 horas, güey. La conversión son dos meses tiempo real, güey, de 12 meses tiempo real. 12 he estado con el puto FIFA abierto, güey. Es una puta locura, cabrón. Creo que es mi récord, güey. Este tengo mucha curiosidad, Si es algo que no se puede contar, no pasa nada, te inventas otra cosa. Sí. ¿Qué es lo más importante que has dejado de hacer por estar jugando FIFA? No, mames, un chingo de cosas en una relación. Al inicio de mi carrera como creador de contenido, dejé de salir un chingo de veces con mi novia y con mis amigos. Por eso, tuve pinches crisis existenciales por mi creación de contenido de FIFA. Ahorita ya lo tengo mucho más equilibrado, ¿Cuánto llevas en este pedo? Llevo desde jugando FIFA, así modo super más turbín, desde FIFA 14. Ajá. Creando contenido desde FIFA 20. Llevo ya tres añitos, güey. O sea, en el 2020 empezaste. 2019. Ah, 2019. Ya. Sí. Y ahorita se cuenta, yo termino stream, edito lo que haya que editar, subo, y cuando subo, neta ya ni abro Twitter, ya nada. Te desconectas muy cabrón. Sí, a la mierda, me voy a rascar las pelotas, voy a ver una serie, lo que sea, pero ya FIFA ya no, cabrón, porque neta es bien difícil desconectar de esa mierda, güey. Yo sí, o sea, entiendo que ya después de echarle tantas horas, güey, es difícil salir de esa madre. Y es que se te programa en la cabeza, güey. O sea, tú trabajas donde duermes, o sea, en el mismo cuarto, por lo que veo. Sí, 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 y luego también está eso. No te despego con eso, porque yo, aún no, pero hay días que, o sea, ya empiezo como a, veo la computadora, es como puta madre. Sí, y güey, te sientas, aunque sea que te sientes, para hacer otra cosa, algo recreacional, como que tu cuerpo lo asocia con chambeo, güey. Está de la verga, cabrón, está del culo, lo ideal es tener espacios separados. Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo. Pero, o sea, yo, por ejemplo, hay veces que yo me despierto en la madrugada, o sea, es que te despiertas, te cambias de posición y ya te vuelves a jetear, o sea, que medio abro el ojo, veo la computadora, es como, ay, puta madre. Mañana tengo que levantarme a las 5 de la mañana a ver un Southampton, Tottenham, una cosa así. Y dices... Tú ves fútbol todo el día, ¿verdad? Sí, o sea, con el cambio de horario, porque nuestro gobierno canceló el cambio de horario, ¿no? Y a mí me chingó, me dio en toda la... A mí me venía de súper beneficio. La 4T me hizo así, güey, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los sábados, el primer partido de la Premier es 5 y media. Sí, sí, sí. Eso que te dice, que no te puedes desvelar el viernes. Y si te desvelas, pues llegas en vivo, güey, o sea, llegas en vivo, ya no duermes. Lo he hecho como 3, 4 veces, pero no, acabo podrido. Y estoy desde ahí hasta las 3, 4 de la tarde. Y sábado y domingo, días Champions. Hay un momento en que la temporada es que todos los días hay partidos. Es cuando más pesado se hace. Pero eso yo siempre pienso, o sea, güey, ya ahí cada quien se lo ve diferente y pues no hay como una regla. Es donde mejor te va. O sea, sí, pero o sea, yo puedo pensar, güey, o sea, vi a mis papás, o sea, irse a las 4 de la mañana, regresar a las 10 de la noche, todos los pinches días, en sábados, o sea, llevarme a la escuela, llevarme a este pendejo a entrenar, llevarme a este pendejo a natación, güey, y dices, güey, párate a ver un pinche partido, déjate de mamar. Sí, 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 no mames, o sea, es como de... Te estás quejando de que tienes que hablar de cómo defiende el lateral del Leicester, o sea, o sea, también déjate de mamar. El reto en la vida es ver fútbol, o jugar FIFA, no mames. O sea, si es cansado, si es cansado a veces, y si es una chinga, pero... Pero hay cosas más cansadas. Exacto, es un puto privilegio al final del día. O sea, totalmente.